El grupo de cumbia argentino Red fue el número estelar de la celebración de Fiestas Patrias 2019 con que el municipio de Osorno festejó el aniversario 209 en el Parque Chuyaca el jueves 19 de septiembre por la noche. Durante más de una hora, miles de personas, especialmente jóvenes, disfrutaron de la música bailable de este grupo trasandino que ofreció sus tradicionales canciones y también las recientes incorporaciones a su repertorio. Sus integrantes hablaron con Osorno Tememás y agradecieron todo el cariño recibido por los asistentes. La verdad que contento por estar aquí y que la gente, por el recibimiento, más que nada después de hace mucho tiempo que el grupo Renová estaba por acá, la verdad que contentísimo por todo. El público es impresionante, el calor de la gente, las generaciones también, porque hay gente de toda edad que sigue apoyando a Grupo Red. Como le decía a Javito en el escenario, yo era fanática de él teniendo tres años y hoy estoy acá, bueno, no de Chavé Mola, ¿no? Se le cayó el carnet. Sí, y hoy estoy acá, bueno, junto a este gran grupo con tanta trayectoria, así que feliz, más que feliz, contenta y, bueno, agradecida a todos ustedes también por el apoyo. Fue una locura lo que pasó en el escenario y lo que pasó acá abajo recién, antes de entrar, bueno, creo que filmaron algunos de los chicos, el cariño de la gente y, bueno, creo que encontramos un músico más porque había un chiquitito ahí saltando que la gente lo vacionó, así que muy feliz, eso nos hace muy felices, muy contentos. Muy bueno, todo el show, la gente muy activa y, nada, la pasé bien, tocando. Es una de las bandas más importantes dentro de la movida tropical. En sus inicios era conocido como El Fenómeno Rojo debido a la popularidad que alcanzaron con su primer trabajo discográfico, El Color de Tu Corazón, que surgió en 1997, ya ha superado 300.000 copias vendidas con su primer álbum. Durante 1998, su público colmó estadios argentinos y chilenos.